Buen día para toda la audiencia. Sí, acá estamos recién llegando a presentar una lista de candidatos a consejeros en nuestra cooperativa. ¿Esto declara la asamblea del próximo 30 de abril? Sí, el próximo 30 de abril se van a elegir, como se llama la asamblea, sábado 30 de abril se van a elegir cuatro cargos de consejeros titulares, tres cargos de consejeros suplentes, síndico titular y síndico suplente. Así que los asociados que se consideran que están en condiciones de proponer algo o aportar algo creativo a través de una lista lo pueden hacer y el plazo es hasta hoy las 13 horas. La que usted representa, ¿cómo quedó conformado finalmente? La que me tocó a mí representarse, el apoderado, es el escribano, en primer lugar el escribano Alfredo Carvajal, quien es actualmente consejero, en segundo lugar Elizabeth Cosnar, en tercer lugar Ricardo Sánchez, el profesor de Educación Física, y en cuarto lugar ya el actual consejero Lucas Sebriel, dentro de los consejeros suplentes en primer lugar Marcelo Guerrero, yo creo que lo debemos conocer, comerciante, en segundo lugar la señora Carmen Mure, funcionaria de Elevación de Trabajo, y en tercer lugar Omar Guido, un comerciante muy conocido acá en Bolsón. Por lo tanto para síndico titular, quien repite es el actual síndico Alejandro Camar, el contador, y la señora Cristina Martínez, de síndico suplente. ¿Y apoderado la lista usted? Y apoderado la lista, me sintió algo así, así que bueno. ¿Con qué propuestas llega esta lista a presentarse en competencia? Mire, el tema de las propuestas creo que van a ser los consejeros, una vez oficializada la lista, que van a poder desarrollar. Yo simplemente, de alguna manera, me han honrado, pidiéndome que sea el apoderado de su lista, y bueno, creo que uno como asociado, cuando es convocado, debe participar en las diferentes instancias que tiene nuestra cooperativa. Lo que sí notamos es que todos los nombres tienen una amplia experiencia allá en Copetel, todos han repetido, han formado parte ya de la mesa de conducción. Sí, hay muchos, hay varios que han formado parte de la mesa, hay varios que siempre han sido tentados a participar y no lo han querido por diferentes motivos, y fundamentalmente son todos vecinos que, bueno, muy reconocidos acá en el pueblo, en el sentido de su quehacer diario, y que yo creo, sinceramente, que le pueden aportar a la cooperativa, y sobre todo que es muy plural esta lista, y eso es lo bueno, que no pase en otras circunstancias, como ha pasado que a veces se desvirtúa una asamblea, así que me parece que es oportuno mencionarlo. Almonacid, como asociado y como militante permanente de la cooperativa, ¿cómo está observando este momento de Copetel? Porque notamos, sobre todo en los últimos tiempos, una, no sé si tanta armonía, pero por lo menos han trabajado en paz, parece que han coordinado bastante entre los dos sectores que están allí en la conducción. Sí, yo creo que se ha logrado mantener ese equilibrio, lo cual es bueno, que puede haber disenso, es perfecto, simplemente que, bueno, no queremos que se llegue a instancias como estuvo hasta cuando asumimos nosotros en el 2013, que realmente el 2013 para atrás fue un caos la gestión que estuvo anterior. Entonces, un caos en el sentido de que no entregaron los mandatos a tiempo, no cumplieron con los presupuestos, no cumplieron con absolutamente nada. Me refiero a esa gestión. Después para acá, esta lista y este apoderado lo que plantea es una alternativa, es una propuesta que seguramente el Consejo no tiene que ser una oposición dentro de sí mismo, simplemente que pueda trabajar en pautas comunes, y yo creo que ha sido, como vos bien lo decís, Fernando, una gestión prolija, simplemente que, bueno, hay asociados, como bien se marca, que quieren participar y están todos sus derechos. Y, bueno, en el tiempo han quedado proyectos importantes, que ahora incluso lo ha tomado la provincia, como este el desarrollo hidroeléctrico del Arroyo Lindo, aquel viejo edificio proyectado en la esquina, cuestiones que han quedado, ¿no? Sí, hay diferentes proyectos y por eso muchos de los asociados que integran esta lista quieren empezar a trabajar y a aportar, a sumar en este sentido, y básicamente tenemos un proyecto importante que es la fibra óptica, yo creo que va a ser un proyecto de mucha trascendencia, que aún no está muy claro en lo que va a pasar, hay problemas sensibles como el tema de la garrafa, donde hay un debate que es muy claro, ¿qué hace el asociado de COPETEL? ¿Qué es lo que dice el asociado de COPETEL? ¿Para quién tiene que trabajar la cooperativa? ¿Si realmente para brindar un beneficio al asociado, a quien pone un dinero para el capital de COPETEL, o COPETEL tiene que hacer con la garrafa, por ejemplo, desfinanciarse bancando, por decir el término, una situación que, por ejemplo, le correspondería al municipio? Bueno, esos son debates que se tienen que dar dentro de una asamblea y es propicio que esté instalado en la sociedad, ¿no? Como también otro eje puede ser el de la votación, por ejemplo, la votación uniluminal, hay mucha gente que está en desacuerdo, nosotros cuando fuimos a una lista hubo 40 y pico de votos que manifestaban claramente que votaban a nuestra lista, lo cual hubiera significado ser ganador, pero como dice que tiene que estar marcado precisamente los 6 puntos, si vos votaste 5 y no votaste los 6, tu voto quedó afuera. Ahora, Almonacid, si uno, por ejemplo, si no tuviera el rol social de la cooperativa, habría muchísimas familias sin recursos del Bolsón, incluso de Bariloche, que no podrían tener esa garrafa de 10 kilos que la necesitan tanto a ese precio, ¿no? Exactamente, por eso es un debate que hay que darlo porque hay diferentes posturas. Mi postura siempre, lo que he planteado, es que la garrafa es una cuestión que casi no hay que discutir, que en todo caso hay que dar la discusión con provincias como hace un subsidio a la cooperativa, que creo que no debe estar y que uno no debe plantear. Esa es mi posición y es la que yo he defendido siempre. Sin embargo, dentro de las asambleas a veces hay gente que opina de otra manera, ¿no? Incluso el gas es lo que más plata le ha dado a Copetero en los últimos años. Sí, sí, sí. Eso es lo que ha pasado y, bueno, yo me parece que es lo que se tiene que debatir de cara ahora a la sociedad más adelante, básicamente a la sociedad, porque también viene una cuestión muy importante que es el tema de la fibra óptica, lo cual marcaría también otra... Proyecto de fibra óptica que comenzó con la gestión de Juan Carlos Martínez. Sí, empezó con Juan Carlos Martínez, se llevó adelante, después se creó una licitación, creo que se anuló, no estoy tan al tanto de esta situación, pero bueno, creo que la lista que nosotros vamos a acompañar, que le pedimos a los asociados que nos apoyen, ya empezamos la carrera, se hace hasta un tiempo. Llama la atención, Almonacid, que en ninguna de las instancias y son 10 posibilidades de participación con mayor o menor referencia o postura pública, no figura el expresidente Martínez. Juan Carlos tiene que haber mandato, actualmente Juan Carlos Martínez tiene mandato hasta el año que viene, se termina el mandato, así que por eso está dentro del Consejo, dentro de los que se quedan y se renuevan cuatro. Correcto, bueno. La situación entonces de los debates internos, sobre todo en esto de cambiar la votación nominal, se va a tratar, se va a tratar de buscar que no sea de esta manera, que como usted marcaba, no le resultó favorable en la última elección, yo creo que hay que cambiarlo, que hay que buscar otro método, la verdad, donde se deje de ser tan, si se quiere, voto elitista, porque en algún momento se habló del voto pensante, lo que significa que el resto que no vote, que no somos pensantes. Ahora, yo te planteo esto, si tenés cuatro votos, cuatro como en el sistema electoral actual, si vos no votaste al resto, no te pueden anular el voto completo, porque de alguna manera hay una clara voluntad a decir, a esta persona no vota, ahora, ¿por qué me obligás a votar cuatro? Si son seis, ¿por qué toco votar seis si yo quiero votar dos? Le estás imponiendo un nombre, quizás la alternativa. Exactamente, estás obligándolo a votar, donde tiene que estar la parte de decir, yo elijo uno o dos. ¿Será por eso la poca participación de asociados de Copetela al momento de votar? Sí, era uno de esos motivos, pero bueno, desde el 2013 hacia acá se ha ido incrementando la cantidad de asociados, lo cual es bueno. Igual nunca ronda más del 10%, lo cual en el porcentaje es malo. Pero fue más de frente. Muchas gracias.